Bueno a todos chicos, como podéis ver, en el vídeo de hoy os traigo un vídeo que va a ser un poco fail. Y diréis, Pedro, ¿cómo que un poco fail? ¿A qué te refieres con eso si es un vídeo de calcio gratis para periquitos? Bueno, resulta ser que, ya muchos lo sabéis, lo he dicho en muchos vídeos, yo estuve de vacaciones durante dos semanas, hace ya unos cuantos días. Ahora que ya he vuelto de vacaciones, estoy volviendo a grabar, estoy volviendo a la normalidad. Bueno, durante este tiempo de vacaciones yo no grabé, no edité, no hice directo, nada. Aunque seguisteis teniendo contenido en el canal porque lo dejé programado antes de irme de vacaciones. Lo que pasa que durante estas vacaciones estuve en Portugal y en, bueno, muchos otros países, pero Portugal fue uno de ellos. Y durante estos días pues fui a la playa. No fui a la playa a bañarme, sino que simplemente fui de paseo a una zona de playa, digamos que poca gente conoce. Y era una zona muy bonita, así que fui con Erika a pasar el final de la tarde ahí, ver el atardecer y demás. Que vimos cosas muy interesantes. Entre ellas encontré hueso de jibia gratis. ¿Y cómo que gratis? Bueno, muy fácil. El hueso de jibia viene básicamente de la jibia o la sepia, que básicamente es como una especie de pulpo calamar. No sé, es un bicho bastante extraño. Os dejaré una imagen por aquí arriba. Ese animal tiene un hueso, como si fuese, por ejemplo, nuestro cráneo. La diferencia es que su hueso, digamos, tiene calcio puro. Y bueno, todos los huesos tienen calcio puro, pero ese es especial porque es un poco más blandito y los pájaros, en este caso, se lo pueden comer y de ahí obtienen el calcio. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Pero cuando estas sepias o estos animales extraños se mueren, la corriente del mar los atrae hacia la costa. Obviamente que muchos de ellos son comidos por otros animales que hay en el mar, pues peces, gaviotas, etc. Pero muchos acaban en la orilla del mar. Y cuando están en la orilla del mar, pues simplemente el efecto naturaleza de que a lo mejor viene una gaviota y se la come, pero no se va a comer el hueso. No hay ningún animal que se coma ese hueso. Entonces ese hueso se acaba quedando ahí en la playa. Un hueso sin nada más, o sea, no está ni sucio ni nada. Es un hueso tal cual. ¿Qué pasa? Que yo agarré varios de estos huesos. De hecho, tengo un vídeo que grabé en vertical para Instagram, que de hecho os lo voy a dejar ahora. Bueno chicos, hemos decidido terminar la tarde en la playa. No hace día como para meterse al agua. De hecho, la playa está vacía porque esto es una playa como secreta. Solo la conoce la gente que vive por aquí. Y como ya sabéis que yo tengo familiares de Portugal, pues me dijeron que esta ubicación era buena. Y efectivamente, mirad, está toda la playa vacía. Y hay un montón, un montón de medusas. Mirad. Pero bueno. Pero bueno, vamos a seguir disfrutando de Ericka y yo del paseo. Mirad chicos, estamos paseando y Ericka se ha encontrado algo en el suelo que le ha llamado la atención. Y es esto de aquí. Os lo voy a enseñar mejor. Fijaros. ¿Lo veis? Y vosotros a simple vista, quizás lo habéis reconocido. Y efectivamente es hueso de sepia completamente natural, chicos. Aquí en la playa, básicamente, alguna sepia acabará por el oleaje viniendo hasta aquí. Se muere o se la comen los otros animales. Y los huesos terminan quedándose en la arena. Así que estos huesos son buenos para nuestros pájaros. Lo único que hay que hacer es servirlo. Y todo esto de aquí es calcio. Así que de eso ya haremos un vídeo. Al final, siempre intento no hacer vídeos y cosas, pero es imposible, gente. No os voy a mentir. Llevo tres días sin grabar, ni editar, ni nada. Y tengo ganas. Pero bueno, hay que disfrutar de las vacaciones. ¿Verdad, Ericka? Sí. Y ahora que ya habéis visto ese vídeo, pues bueno, esos trozos yo me los guardé en el bolsillo. Después los metí en la mochila del viaje. Y ya después no sé dónde está. O sea, le tengo que preguntar a Ericka que hizo el viaje conmigo. Porque una vez que tú tienes esos huesos de jibia, yo os quería enseñar el proceso donde tú tienes que hervir esos huesos, etc. para que luego los puedas utilizar y que no sean nocivos para los perillitos. Porque si tú agarras tal cual el hueso ese de jibia y lo pones en el aviario, no es bueno porque tiene sal, bacterias, etc. y lo tienes que desinfectar y quitar la sal. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es que os voy a explicar la parte teórica. Os voy a explicar cómo se haría para que lo podáis hacer vosotros en casa. Pero no os puedo enseñar cómo se hace. Voy a tener que buscar dónde guardéis esos huesos de jibia y espero poder encontrarlos. Si no lo encuentro, voy a hacer otra cosa. Que es, no voy a volver a ir a la playa porque está muy lejos de donde yo vivo y no hay playa aquí en Zaragoza, que es mi ciudad. Pero lo que sí que puedo hacer es ir a una pescadería, comprar una sepia, por ejemplo, entera, que también tiene el hueso. Y ya está. Y utilizar el hueso para que veáis cómo es el proceso. Espero poder encontrarlo. Porque, bueno, a ver, después de estar en Portugal, estuvimos a España, estuvimos en Andorra, estuvimos en Francia y después en Alemania. Fue un viaje muy largo, pero no lo puedo haber perdido. O eso espero. Estará en alguna mochila, en alguna maleta, porque yo lo guardé en algún bolsillo pequeño para que eso no se moviese mucho y no se rompiese. Así que, en este caso, ese hueso de jibia es el mismo que venden en las tiendas. Es exactamente lo mismo. En las tiendas de animales o en los supermercados o en cualquier sitio que encontréis, incluso por internet, es lo mismo. Simplemente tú te lo vas a encontrar de forma natural. Así que, si vives cerca de la playa, lo mejor es que te vayas a la playa y, oye, lo coges, lo agarras y te lo llevas. ¿Vale? Y cuando ya estás en casa, ahora explicaré el proceso. Si no vives cerca de la playa, la única opción que tienes es ir a una pescadería. Y muchas veces hay gente que compra ya estas sepias, ¿vale? Estos animales extraños. Yo nunca lo he probado y creo que no me atrevería a probar a que sabe un animal de esos. Pero, en este caso, pues, puedes ir a la pescadería y decir, oye, ¿tenéis huesos de estos? Porque muchas pescaderías lo que hacen es sacar el hueso y que las personas se lleven el resto del animal a casa, pues, sin el hueso, ¿vale? Porque el hueso no se lo van a comer. O podéis ir a la pescadería y decir, oye, quiero la sepia entera que tenga el hueso también, ¿vale? Entonces, de esa manera vais a conseguir el hueso tal cual. Ese hueso, os recuerdo que es de un animal marino. Entonces, va a tener mucha sal. Y la sal no es buena porque, bueno, puede causar diferentes enfermedades tanto en los periquitos como en los humanos. Hay que tener cuidado con la sal. Así que lo que tenemos que hacer es hervirlo. Hervirlo no solo para quitar esta sal, sino también para quitar bacterias, cosas que podamos tener. Así que lo que vamos a hacer es poner una olla con agua hirviendo. El agua tiene que estar hirviendo a más de 100 grados. Y vamos a colocar ahí dentro los huesos. Pero vamos a dejar nada. Un minutito es suficiente. Lo podéis dejar más, ¿vale? Yo diría que el tiempo ideal va a ser entre un minuto y cinco minutos. Lo dejáis que hierva bien, que pierda toda la sal, que pierda también esas bacterias que van a acabar muriendo por el calor del agua hirviendo. Sacáis el agua y dejáis que eso se seque. Y también dejáis que se enfríe porque va a estar ardiendo. Tened cuidado y, bueno, si sois menores de edad o sois niños o lo que sea, intentad hacer esto con vuestros padres para, bueno, no vaya a ser que os queméis o hagáis una desgracia. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Incluso si sois adultos, hacedlo con cuidado y con precaución. Una vez que ya tengamos este hueso de hirvía, pues ya lo podemos colocar, en este caso, en nuestra voladera, ¿vale? Nuestra voladera, nuestras jaulas de hirvía, lo que queramos. Además, si el hueso es muy grande, imaginaos que tenemos un hueso así de grande de este tamaño y no conseguís colocarlo en la jaula, lo que podéis hacer es partirlo por la mitad o partirlo en trocitos. También otra opción es que el hueso de hirvía, en vez de colocarlo tal cual en la jaula, lo podéis raspar y lo podéis mezclar, por ejemplo, con la pasta de cría, ¿vale? No mezcléis con las semillas, que no merece la pena, ¿vale? Como, por ejemplo, aquí tengo yo mi comedor de semillas, pues no pongáis, en este caso, el calcio en las semillas porque no va a merecer la pena, pero sí que lo podéis mezclar con la pasta de cría y cuando los periquitos coman la pasta de cría también se estarán comiendo el calcio. Tengo algún vídeo hablando sobre eso, así que si buscáis pasta de cría casera, rincón animal, tengo ya varios vídeos, como digo, donde os enseño cómo podemos hacer esta mezcla, así que echadle un vistacito. Por otro lado, ¿es malo dar mucho calcio? No. De hecho, lo recomendable es que tengamos siempre calcio en nuestra jaula, en nuestra voladera. Yo ahora mismo no tengo porque no tengo intención de criar. Es cierto que el calcio no sirve solo para criar, tiene muchas otras utilidades. Si tenemos periquitos jóvenes, pues hacer que puedan crecer, si tenemos periquitos que ya son más adultos, pues que tengan los huesos también más fuertes, etcétera, etcétera. Como digo, ahora mismo yo no tengo, por eso me vino perfecto, o sea, yo cuando vi el calcio, dije, madre mía, me viene genial este hueso de jibia para poder llevármelo a hacer un vídeo y aparte tengo el hueso de jibia para los periquitos. Pero lo tengo que buscar y cuando lo encuentres tranquilos que haremos vídeo y os explicaré cómo funciona todo el proceso para que lo podáis ver. Aparte de eso, chicos, ¿hay otros tipos de calcio? Es cierto, podéis hacer bloques de calcio caseros, que también tengo yo vídeos de cómo se hacen. Podéis comprar el calcio en tiendas de animales o en supermercados, pero yo creo que ese método es el mejor, porque es un método natural, es un método que incluso os puede salir gratis, o sea, si al final vais a una pescadería y os regalan esos huesos que los acaban tirando, pues va a ser perfecto. Y si vivís cerca del mar, con que caminéis durante un ratito por la orilla, vais a ir encontrando varios de estos huesos y los vais a poder utilizar. Y en este caso, pues van a venir muy bien, sobre todo a la hora de criar. Como digo, ahora mismo no estoy criando y aún así, pues quiero colocar calcio para que los pájaros estén sanos, estén fuertes, sobre todo ahora, pues que pronto vendrá ya el invierno y los pájaros pues tienen que estar fuertes. Aparte de que, bueno, si fuese a criar me vendría genial, porque ya lo he dicho en muchos vídeos, pero tengo a mis hembras súper, súper en celo, mirad. Además están cantando un montón hoy los periquitos, están súper, súper animados, yo creo que los estaréis escuchando un montón. Aún así espero que me estéis escuchando a mí, pero ya veis cómo están las hembras en celo. Es una auténtica locura. Mirad, están súper en celo. También esa hambrita de ahí al fondo, esa hambrita que está por aquí en el comedero, o sea, es que están todos con un celo increíble. Así que ojalá poder criar pronto, aunque de hecho ya he hablado en otros vídeos, el tema de cuándo volveré a criar perquitos, echadle un vistazo. Y también voy a aprovechar ahora el final ya del vídeo para haceros una recomendación. Aquí en el canal yo siempre hago los vídeos con un orden, ¿vale? Yo siempre tengo pues más o menos planeado qué es lo que voy a subir esta semana, la semana que viene, la siguiente semana. Digamos que me gusta pues ser una persona organizada, y al final YouTube pues es mi trabajo y yo me intento organizar lo mejor posible. Pero a veces hay cosas que ocurren en el aviario que son inesperadas, como por ejemplo, imaginaos, de repente vengo aquí al aviario y me encuentro un huevo en el suelo, porque una periquita ha puesto un huevo en el suelo y oye, ha pasado. Pues en este caso yo lo que haría sería grabar un vídeo como el que estoy grabando ahora, pero claro, como no está dentro de mi calendario, lo subiría más adelante, no lo subiría el mismo día que esté ocurriendo esta noticia. Entonces, he creado un nuevo canal que es el canal secundario en este caso, que se llama Rincón Animal Extra. Y en este canal secundario voy a estar subiendo el contenido el mismo día que ocurra. ¿A qué me refiero? Que si yo, por ejemplo, me encuentro hoy un huevo en el suelo, hoy tendréis el vídeo subido en YouTube. Sin embargo, aquí en Rincón Animal lo tendréis subido dentro de, vamos a suponer, un par de días, una semana y en ocasiones incluso dos semanas tarde. O sea, que veis los vídeos con bastante retraso. De hecho, para que veáis una prueba de eso, ahora cuando estoy grabando este vídeo es 26 de septiembre, creo que ahí se va a poder ver perfectamente, día 26 de septiembre, y este vídeo lo estaré diciendo en octubre. No sé qué día, pero seguro que en octubre. Entonces, es muy importante que os vayáis a suscribir al canal de Rincón Animal Extra, donde os estaré subiendo algún contenido exclusivo y contenido extra, como dice la palabra. Así que chicos, yo creo que esto ya vendría siendo todo en el vídeo de hoy. Obviamente que aparte del calcio para nuestros periquitos, es muy importante que demos una alimentación variada y compensada. Yo en mi caso, pues ya veis que les doy siempre sus semillas, pero aquí tengo pues algunas barritas que les puse el otro día y que dejo los palos para que ellos los puedan mordistear. También les pongo a veces por aquí sus ramitas de panizo para que puedan comer. Les doy un poquito de pan, un poquito de verdura, un poquito de fruta. Tengo también un vídeo, ya que estoy, voy a aprovechar para hacerme auto-spam. Tengo un vídeo que se llama Alimentación de Periquitos, donde explico toda la alimentación que pueden o no pueden comer, en este caso, nuestros periquitos. Así que echadle un vistacito y ahí vais a aprender un montón. Y ahora ya sí que sí, espero poder encontrar por fin mis huesitos de gibia, que son, nada, unos trocitos pequeñitos que me traje y pues por lo menos poder enseñároslo y así pues que lo podáis ver, chicos. Pero bueno, no me enrollo más y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.